En la Escritura dice que Dios es amor En la Escritura dice que Dios es amor Pero también lo dice que es juego consumidor Él te puede salvar y también condenar O escucha el llamado el llamado de Dios Él te ama y Él quiere tu corazón arrepentido Venga hoy porque mañana puede ser demasiado tarde porque después de la muerte sólo espera el juicio de Dios en la Escritura dice que Dios es amor en la Escritura dice que Dios es amor pero también lo dice que es juego consumidor Él te puede salvar y también condenar O escucha el llamado el llamado de Dios Él te ama y Él quiere tu corazón arrepentido Venga hoy porque mañana puede ser demasiado tarde porque después de la muerte sólo espera el juicio de Dios ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.